Hola que tal, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy estoy súper emocionado de hecho no hace mucho me acabo de levantar y por eso mi cara así, recién levantado entonces sí, hoy quiero hacer este vídeo para todos aquellos que van a salir de viaje y cosas esenciales que no se deben de olvidar nunca porque son esenciales bueno primero que nada quiero mostrarles donde llevo mis cosas personales para ir de viaje que ya está un poco viejita pero no la quiero tirar, es una de estas que sirven para llevar cosas como cosas esenciales para viajar lo compré en foso y aquí vienen cosas así como lo que lo utilizaban antes para rasurarse bueno todo se utiliza, unos dientes, cepillo de dientes, esos de barbershop y unas tijeras y está muy padre, me gusta el color por dentro, yo lo limpie, estaba muy sucio no se le quitaron algunas manchas pero bueno, este de sí, de sí es por dentro, me gusta el color de la parte de adentro y tiene aquí una bolsita y acá tiene otra bolsita con cierre, este lo compré en foso hace como como no sé, como tres años voy a esperar a que se seque un poquito no la mujer, simplemente pasé una de esas toallitas desinfectantes para que no vaya tan sucia entonces bueno, primero que vamos a ver, lo que vamos a, lo más importante, lo más esencial son, obviamente un enjuague bucal, yo compré este chiquito para que pudiera caber aquí de hecho fui primero a Target, no me gustó el Walmart entonces, compré una de esas chiquitas, obviamente un enjuague bucal este, un body wash oh shoot este es un body wash, yo quiero comprar un body wash porque este es un shampoo bueno, no se olviden llevar un jabón para el parque compré este porque mi shampoo es muy grande entonces esto es para meter un shampoo no tener que llevar el bote grande que compré que es, no sé dónde lo dejé obviamente un rastrillo que a mí me crece muy rápido la hora uno de estos que yo siempre los utilizo para limpiarme los oídos y obviamente un cepillo de dientes un peiné chiquito también lo vamos a ir metiendo porque no se me vaya a olvidar después de que termine de hacer el video entonces vamos a meter un rastrillo un cepillo de dientes que no lo voy a abrir ahorita oh, yo compré uno de estos especialmente para los cepillos de dientes porque no sé si ustedes saben que cuando, o sea, mayormente tú dejas un cepillo en el baño entonces a veces por descuidado dejamos abierta la tapa del inodoro entonces ustedes saben que el agua evapora entonces si el agua está evaporando todas esas partículas llegan a tu cepillo entonces es muy importante que siempre utilices una de estas como tapitas esto protege es recomendable que lo compre cada tres meses porque obviamente se ensucia y puede crear gérmenes también en tus cepillos entonces llevamos estos dos que son especiales ¿quién más? una pasta de dientes que no se me voy a olvidar a mí porque, bueno, tal vez en el hotel lo provengan pero no me gustan mucho las pastas que dan en los hoteles una esponjita para el cuerpo que esta nomás la compré como para, especialmente para el viaje y de ahí pues lo voy a tirar porque esta muy pequeña ¿qué más? obviamente la espuma para afritarnos esto me gustó porque tiene un elefantito solo por usarlo ¿qué más? y un hairspray desodorante obviamente aquí ya llené mi acondicionador para no que no se me olvide entonces estas son algunas de las cosas esenciales que no te debes olvidar antes de ir de viaje así que espero te haya gustado este video le des like y me sigas en las redes sociales que obviamente las voy a poner aquí abajito en algún lugar y probablemente voy a hacer vlog todos estos días que voy a hacer de viaje espero les guste estos videos que van a venir estoy muy emocionado y espero que más que nada les guste a ustedes también y no sé, subscríbanse denle like comenten y muchas gracias bye igual no se les olvide llevar sus perfumes favoritos yo voy a llevar el Jimmy Chuaes que es que me dieron en mi cumpleaños y obviamente el Chanel que huele super riquísimo así que tampoco se les olvide llevar sus perfumes porque si no van a andar oliendo así todos raros